Un protector de navaja, una navaja en acero inoxidable y una punta que remueve la cáscara del plátano. Introduce la navaja, gira, corta las puntas, luego da los cortes, por lo menos los cortes al plátano, luego de los cortes, asegura su lavaja y comienza a remover, introduciendo la punta, fuera para la alta, y cualquier reciclo... Yo, faggot, throw the ball back. Yo, I'm talking, you faggot. But fuck you, man, all right? What the fuck did you just say to me? You want me to fuck you up, faggot? Ow! 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 Look at the fuck back! Who the fuck's banks? He's upstairs. Thank you. Let's go. Let's go. Keep a watch. Let's go. Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!